¿Cuál es el gol? Siempre lo digo que estamos primeros en Liga, que venimos haciendo un año espectacular y no vamos a cambiar nuestra dinámica, que es casi lo que nos ha llevado hasta aquí, en estar primeros en la Liga y en octavo de Champions. Nuestra gente siempre nos está apoyando. Venimos de un año de un grandísimo esfuerzo y no vamos a dejar de luchar. Nosotros siempre notamos el cariño de la gente, siempre nos escriben por todos los sitios, nos ayudan y para nosotros es fundamental.